Yander Rodríguez Yander Rodríguez Bueno, dos peleadores de Santiago De Panamá, Panameño Yander Rodríguez Va a estar en la esquina azul Rodríguez, en la esquina roja El peleador de Santiago, Rolando Castillo También división de los 71 kilogramos División de los pesos medianos Ahí está referida Observando las indicaciones De los reglamentos de este combate Repetimos, una división sumamente peligrosa Donde han reñado grandes campeones A nivel mundial Tanto en el plano olímpico Como en el plano profesional Pesos medianos La gran época dorada de los 80 De los medianos Marvin Garland Tommy Gale Sugar Ray Denner También periodo grande Roberto Manos de Piedra Durán Abogar por la salud de Roberto Durán Fue operado hoy Problemas cardíacos Gracias a Roberto Durán El mundo del boxeo Está pendiente de la recuperación De este grande del boxeo Roberto Manos de Piedra Durán Incluso vía Mike Tyson Que estaba enviándole Mensajes de aliento A Roberto Durán Y a Julio César Chávez También Que estaban enviando mensajes de aliento A el gran cholo de Panamá Perfecto No, el mundo entero Ha estado de pies En oraciones Por la salud De Roberto Manos de Piedra Durán Así es Nos vamos entonces Al primer round de este combate Enfrente a Panamá Frente a República Dominicana Yandel Rodríguez De Panamá País de gran tradición boxística Frente a Rolando Castillo De República Dominicana Representando al equipo de Santiago De rojo Castillo De azul Rodríguez Se han distinguido siempre los panameños Por el boxeo fino La técnica Caso de Ismael Laguna Caso de Eusebio Pedrosa El Cieguito Río Ñato Marcel Durán No fue un técnico Fue un aporreador Que aprendió a boxear con los años Pero no hay duda De que el sello Del boxeo panameño Es la técnica Enrique Pinder Maravilla Pinder Antonio Amaya Una superestrella Que lamentablemente No llegó a campeón del mundo Por mala suerte Disputó dos veces el campeonato Le quitaron la pelea Cuando peleó Amaya Relámpago panameño Le apodaban Un estilo elegantísimo Ahí están viendo el asalto Número uno Ambos peleadores cautos Tomando las cosas con calma El Jat Por parte de Rodríguez De Panamá Castillo buscando la pelea En corto Buenas combinaciones Por parte del panameño Rodríguez Tratando de encimarse El peleador de República Dominicana Representando a Santiago Rolando Castillo Yander Rodríguez Más activo Desde el punto de vista ofensivo Manejando el Jat de izquierda Para tratar de mantener Tener a distancia Castillo 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 es encima Sobre él El referente Interviene Parece ser que Bueno Se salfó Una de las Cuerdas del cuadrilátero Básicamente De los soportes De las cuerdas Del cuadrilátero Están asistiendo Inmediatamente Pues el personal De apoyo La seguridad Porque ciertamente La seguridad Es fundamental De los peleadores Ahí están viendo Ustedes Ha entrado mucho más efectivo Ahora Castillo Tratando de Conectar buenas manos Más decidido Castillo Los dos intercambiando Metrallos Un violento intercambio De golpes Ambos peleadores Enfrascados En esa pelea Cuerpo a cuerpo Una buena izquierda Por parte de Castillo Que sacudió La anatomía De Rodríguez Rodríguez Fajado con él Tremendo intercambio De golpes Ambos peleadores Se han lanzado A la pelea franca La pelea abierta Cero técnica Pero si Gran decisión Y agresividad Por parte de ambos Peleadores Primer round Del combate Buena derecha Larga Por parte de Castillo Mucho más agresivo En este momento Del asalto Número uno Castillo Cuando comenzó Rodríguez Copa Independencia De Boxeo Internacional Desde Santiago Afiteatro De la Universidad Tecnológica De Santiago UTSA Dedicatoria especial A la Asociación De Comerciantes Industriales De Santiago Asis Copa Independencia De Boxeo Internacional Cuadragésima Tercera edición Le presenta El comentario Con Paulino Pérez Sin duda Domingo Ha sido pues Uno de los asaltos Más violentos En lo que Va De esta noche inaugural Entre Rolando Castillo De Santiago De Santiago De Santiago Caballero Y Gardel Rodríguez De Panamá En términos De intensidad Ha sido el más intenso El más intenso Y yo creo Que si siguen así Este no va a llegar Al final Va a ser un peleón No hay duda Que puede ser la pelea De la noche Esta Raúl número 2 Del combate Castillo Ha comenzado Presionando Manejando el yate El panameño Rodríguez Yander Rodríguez De Panamá Frente a Rolando Castillo De República Dominicana Representando A Santiago Ahí está Llegó bien Con el uppercut De izquierda Castillo Rosó La barbilla De Yander Rodríguez Que tiene buen boxeo Rodríguez Ahí está Llegó bien Con la derecha Sólida Castillo Dispostando Rodríguez Básicamente Con ese yate Izquierda Técnicamente Bien dotado El panameño Muy bien dotado El peleador De Santiago Más crudo Más Rústico Pero con potencia En sus golpes Están enfrentando Las dos escuelas Paulino La técnica Y la de fajazón Perfecto Ahí está Llegó bien Llegó bien Con la izquierda El panameño Conectó La izquierda El peleador De República Dominicana Buena derecha Por parte de Rodríguez Riposte El dominicano Con la izquierda Engancho Castillo Tratando de conectar Una mano sólida Para definir temprano La pelea Frentándose a un peleador De muchos recursos Como es el caso De Rodríguez Buena izquierda Por parte de Castillo Ahí está Lupert De derecha Por parte de Castillo Rodríguez Conecta a la izquierda La derecha Que falló Ahí Ahí se fue Fuera Cayó fuera Del cuadrilátero Pero afortunadamente No hubo Un golpe De consideración Gracias a Dios Se golpeó Él se golpeó Al caer Básicamente La sentadera Ahí está Llegó bien Con la izquierda Castillo Ripostando Un buen intercambio De golpe Castillo Sacando la mejor parte Ahí hablábamos De la seguridad Del cuadrilátero Con respecto A los soportes De las cuerdas Debieron poner Más soportes Me parece Más soportes Hubiese sido Lo ideal Perfecto Fue una obertura Que salió De los soportes Ahí está Tremenda derecha En un percú Por parte De Castillo Rodríguez conectando La izquierda En gancho Sobre las cuerdas El peleador De República Dominicana Castillo Tratando de conectarle Bien A buena izquierda Por parte De Rodríguez Castillo Ripostas Con la derecha El asalto Número dos Un asalto Tan intenso Como el primero Ambos peleadores Intercambiando Metralla Desde el principio Ahí está Conectando bien La izquierda La derecha Por parte De Castillo La derecha Por parte De Rodríguez Alto Maidaca Aleña Viva Ambos peleadores Amigos Televidentes Que gran pelea No hay dudas De que Va La mejor pelea Va a ser la pelea De la noche Si mantienen Este ritmo Buen jab Por parte De Rodríguez Castillo Buscando distancia Falló la derecha Volada Cuando suena la campana Termina Presidencia De la República Escribamos Juntos Esta nueva Historia Inés Educación Más Deportes La fórmula Ganadora Proindustria Desarrollando Y fortaleciendo El sector Zonafranca Industrial Con más empleos Para todos Los dominicanos Y dominicanas Proindustria Peñantial Es fuente De vida Rica La vida Es rica Con rica Copa Independencia De boxeo Internacional Edición Número 43 Gracias Hotel Monumental Hotel Monumental La comodidad Y confort En su estilo De vida Comenta Paulino Pérez Excelente pelea Que están librando A ambos Peleadores Tanto Castillo Como Yardel Rodríguez Yardel Está utilizando La pelea Inteligentemente Está peleando Cuerpo a cuerpo Rechazando Domingo Rechazando El intercambio De golpes Con el dominicano El santiaguense Es más fogoso El santiaguense Perfecto Es más fogoso Entonces Yandel Quiere tratar De imponer Su boxeo Pero no le permite Castillo Hacer su pelea Porque es un fajador Fíjate que siempre Lo está persiguiendo Y lanzando golpes Desde todos los ángulos Vámonos al último round Este round Podría decidir La pelea Paulino Perfecto Luce muy parejo A ambos rounds Es así Ahí está La derecha sólida Por parte de Castillo Ripostó Con golpes A la parte media Rodríguez Ahí está Combinando bastante bien A la parte media Rodríguez Castillo Tratando de conectar La mano derecha Un combate En donde ambos Peleadores Han tenido Que hacer un gran esfuerzo Una pelea De mucho desgaste Podría ganar aquí Quien esté mejor preparado Porque ha sido una pelea En donde los dos Lo han dado todo Ahí está conectando Buenas manos Básicamente En un percute y gancho El peleador Dominicano Castillo Ripostando Rodríguez Con golpes En combinaciones El panameño Ha mantenido El mismo patrón El mismo ritmo De pelea Han mantenido los dos Un violento Intercambio de golpes Una pelea En donde los dos Se han entregado En cuerpo y arma En poste de la victoria Ahí está conectando Golpes en combinaciones Rodríguez Castillo Un poquito más Rezagado En este asalto Creo que quien cierre Mejor va a impresionar Los jueces Buena izquierda Por parte de Rodríguez Y Rodríguez Está imponiendo Tomando un último empuje Al parecer Con la intención De impresionar A los jueces Quien gana este round Puede llevarse La victoria Una pelea Muy pero muy Nivelada Muy equilibrada Muy disputada Ahí está combinando Castillo Rodríguez manejando El jack de izquierda Combinando bien Rodríguez Castillo tratando De conectar Su derecha corta Ahí está empujando El peleador Panameño Rodríguez Yander Rodríguez Rolando Castillo De República Dominicana Los dos Han hecho un esfuerzo Extraordinario En pos de llevarse La victoria Pero en este último round Ha estado empujando El panameño Con mayor ahínco Ahora conectó Buenas combinaciones Castillo Una tremenda derecha Buena combinación Por parte de Castillo Una buena izquierda Volada por parte de Castillo La izquierda Por parte de Rodríguez Castillo tratando De llegar Con la derecha Sólida Una izquierda Por parte de Castillo Golpeando la parte media El panameño Rodríguez Empujando La mayor voluntad Del panameño Respostando El pujil De República Dominicana Castillo Está bajando La guardia Puede ser peligroso Esto Está Bueno Mostrando síntomas De cansancio Ya Castillo Rodríguez Tratando de empujar La pelea Sigue cerrada Realmente No hay nada Para nadie Hasta el momento Paulino Sumamente cerrada Esta ha sido Sin dudas Alguna El mejor pleito De esta jornada Inaugural Entre Castillo Yardel Rodríguez De Panamá La escuela De la técnica De Panamá Frente a la bravura Espartana De Rolando Castillo De Santiago Representado Santiago República Dominicana Va a sonar Va a sonar la campana Prácticamente Una buena derecha Por parte de Castillo Buenas combinaciones Por parte de Rolando Castillo No se amiglan El peleador Panameño Rodríguez Una tremenda Un tremendo cierre Un cierre A un ritmo Extraordinario Un violento Intercambio de golpes En pleno centro Del cuadrilátero Reitero Paulino Aquí no se ve Un ganador Claro No se sabe nada Vamos a esperar La decisión De los jueces Que son soberanos Y tendrán El último Suspiro De este combate Sumamente violento Intenso Durante los tres Asaltos reglamentarios Yander Rodríguez En los primeros Segundos Minutos De este último round Empujó más Pero cerró mejor El Pugil de Santiago Con esas combinaciones Golpes más limpios Hay que ver Vamos a ver ¿Qué dicen los jueces? Para mí A cualquiera de los dos Que le den la victoria Es aceptable Es válido Y no puede ser empate No empate No porque El Pugil de Santiago Por votación Dividida de los jueces Ay, 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 ay 4, 1 La esquina roja Bueno Fernando Castillo Fernando Castillo Cuatro Dividida Bueno Debía ser dividida La decisión Sí, sí Porque lo cierto Esto es Richy Yo pensé dividida Para mí A cualquiera de los dos Que se la dieran Estaba correcto Era aceptable Era válido Porque ciertamente Los dos Hicieron un esfuerzo Extraordinario Y los dos Los dos Los dos